Lo de Zac Brown. Zac Brown ha hablado de exclusiva para unos compañeros holandeses RN365, una web de Eindhoven, que están muy vinculados a lo que es la información directa y exclusiva de la Fórmula 1, entre otros aspectos, pero tienen buenas conexiones dentro del Mundial de Fórmula 1. Y Zac Brown se ha despachado a gusto en esa entrevista. Resumiendo que ha dicho Zac Brown, ha dejado en evidencia, y a mí me sabe muy mal personalmente, que Alex Palou no era la primera opción para McLaren. Ha dicho textualmente, elegimos a Alex porque tenía la superlicencia, algo que no tiene pato o word. Cuando tú haces ya esa distinción de que elegimos a Alex porque tiene superlicencia y no a pato porque no la tiene, mal vamos. No, no, no. Es otro de los que no me cae nada bien. O sea, os diré más. Me cae peor que Frédéric Basser. O sea, este sí que era candidato a que me pedía la entrevista. Ojo, a ver, ostras, el prepotente del Pedro Fermín. No, 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 no. Es que me encantan estos personajes. Me encantan porque, como siempre he dicho, van como 5 o 10 metros por encima del suelo. O sea, van flotando. Se creen omnipresentes. No, no, aquí nadie es más que nadie. Para nada. Entonces, este tipo de personajes me encanta porque lo que hay que hacer en una entrevista con ellos es le preguntas cordialmente, le preguntas cosas que le puedan interesar y empiezas a estudiarle. Y sobre todo, tienes que conocer cuál es su punto débil. Y en ese instante, cuando ya está tranquilo, le sueltas el torpedo a la línea de flotación para que saque la realidad, para que se quite la careta y suelte lo que no está en los escritos. Y este señor tiene pinta de eso. Tiene pinta de cuando le das en el punto, suelta lo que no está en los escritos. Y, de hecho, este es un ejemplo. O sea, a ver, Alma de Cántaro, ¿cómo puedes decir que Alex Palau es segundo plato de tu elección con toda la historia que se montó alrededor de su fichaje? Y no solo ha dicho eso, sino que ha dicho que, ojo, que cuando acabe el contrato de Alex Palau con Chip Ganassi, que es en septiembre, que siempre os he dicho que será agente libre, entonces veremos si la opción es posible porque no hay compromiso. Palabras de Zach Brown. No tenemos compromiso con Alex Palau ni con Pato o Ward para subirse a la Fórmula 1. Pato no puede porque todavía no tiene la supervivencia, pero tú a Alex le has fichado y le has anunciado como reserva. De hecho, sé exactamente a qué carreras va a asistir. Palabras textuales de alguien muy cercano a Alex Palau que me dijo va a ir a esta, a esta, a esta. Y, además, hay un acuerdo, la parte de Alex Palau dice lo contrario de Zach Brown. Os decía que por parte de la zona Palau, cuando en su día me explicaron cosas, me dijeron, no, 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 si es que el acuerdo está en que, a pesar de que tiene que estar siempre atento a la IndyCar y participar en las pruebas, en caso de que fuera necesario y hubiera una opción de asistir, de subirse al coche de forma inmediata, por lo que fuera, Alex va a estar ahí. Y ahora Zach Brown dice que no hay ningún compromiso, que él no ha prometido, ni Alex Palau, y por supuesto a Pato menos, pero él lo dice, ¿eh? Ni a Alex ni a Pato le hemos prometido nada. En todo caso, con Alex cuando acabe su vinculación con la IndyCar, si es posible, ya lo veremos si acaso para el año que viene. Pero Zach Brown, ¿qué te ha pasado esta Navidad? ¿Qué no te ha traído Santa Claus? Para que tengas esa forma de explicar las cosas. Hemos pasado de que Palau era lo más mejor, a que Palau ya es segundo plato. No primero, no, segundo. Yo no sé hasta qué punto Palau ya sabe esto, creo que sí, pero evidentemente no va a decir nada al respecto. No va a abrir boca ni Palau ni su entorno. De hecho, yo he intentado comentar todo esto con el entorno de Palau, y la respuesta ha sido no comento. No comento. No hay un solo comentario. A mí me parece de muy mala forma de ser, de muy poca educación, que Zach Brown suelte esto. Ojalá, ojalá me equivoque. Pero McLaren tampoco va por buen camino. Y diréis, ¿cómo, cómo? No, no. McLaren tampoco va por buen camino. Si os dije hace un momento que Williams tenía problemas, McLaren empieza a tenerlos también económicamente a nivel interno. Sí, sí, mala leche, sí, lleva mala leche, sí. No sé si me ha entendido, lo siento por la expresión. McLaren empieza a tener problemas económicos internos que podrían ir a más. Por eso, siempre hemos hablado del tema de Lando Norris. Fijaros que hace unas semanas, ya lo comentamos, cuando Zach Brown, que también ese día se tomó algo complicado, y dijo que esperaba que, de alguna manera, Lando siguiera teniendo esa confianza en el equipo. Bueno, pues Norris sabéis que siempre ha dicho que el 23 es clave, que él, si este 23 no hay un coche competitivo, aunque tenga hasta el 25 y más allá, él se va de McLaren. Y sin Lando Norris, pues pierden una pieza importante. No digo que Lando Norris sea el mejor piloto del mundo, pero sí, evidentemente, pierden una pieza fundamental en cuanto a la estructura de McLaren. No sé cómo lo veis, pero a mí me parece que lo de Zach Brown haciendo estas declaraciones a la prensa holandesa, dejando en evidencia que él, en absoluto, pensaba que Alex Palou fuera quien acabara siendo el tercer piloto o piloto reserva de McLaren, indicando que lo cogió porque tenía la superlicencia. Es decir, si Pato Ward hubiera tenido la superlicencia, se lo habría quedado. No habría cogido a Palou. Y todavía no hemos empezado la temporada, y ya suelta esto. Es que yo creo que hay gente que, como dicen por aquí, se le va la olla o se le va la pinza. Es decir, ¿qué ganas tienes de crear un problema ahora? Porque ahora hay un problema. Y os lo digo de veras, que hay un problema. Yo soy Palou y estoy, en estos momentos, enfadado o no, lo que sigue. Por ahí, claro, que mi jefe principal del equipo McLaren, que me ha vendido la historia, qué bonito es todo esto, diga que yo no era quien debía estar ahí, entonces, ¿cómo tengo que confiar en esa persona? ¿Cómo tengo que creer todo lo que me ha dicho? ¿O lo que me va a decir de ahora en adelante? ¿Con qué cara le voy a ver? ¿Con qué ojos voy a ver sus expresiones? ¿Cómo voy a confiar en él? Es que se le ha ido la pinza totalmente a Zac Brown. Es más, yo lo he leído, no he escuchado la grabación, pero me gustaría. Sé que no voy a poder en este caso, porque no tengo conexión directa con los compañeros de RN, pero me gustaría escuchar la grabación y ver si realmente ha dicho eso. Si ha dicho eso Zac Brown, es que se ha comprado un apartamento en Ulaanbaatar directamente, porque, ojo con eso, yo creo que es muy grave que diga. No, no, si es que lo he cogido porque pasaba por allí. A ver, ¿alguien quiere subirse a un coche? ¿Esto qué es? Estamos hablando de la Fórmula 1. Estamos hablando de un piloto. ¿De cuántos años es el contrato? ¿De quién? ¿De Palou o de Norris? El contrato de Alex Palou es 2 más 1. Dos fijos. Y uno opcional, siempre se deja uno opcional. Palou es dos años de contrato. Es este año más el próximo, el 24, más uno opcional, 25. Son los acuerdos que se cerraron en principio. 23 piloto reserva, 24 opción o bien de estar en McLaren o bien seguir la reserva, y 25 obligatoriamente o se sube o le dejan libre. O le permiten que acepte una oferta para otra escudería, por supuesto. Pensaba que el casting del piloto os lo había hecho al PIN, casi. Sí, misifú, como decís, ¿no? Misifú en persona fue a hacer el casting con Zac Brown. Tal para cual, tal para cual. Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Yo creo que sí, Superbeats. Debe ser un punto de referencia, ¿no? Es decir, un punto de inflexión en el que estás ya en la Fórmula 1 y te sirve como plataforma para mostrarte, ¿no? El entorno de Palou, os repito, he hablado con ellos y la respuesta, Ángel, ha sido no hacemos comentarios al respecto. No nos pongas en esa tesitura, me han dicho. No podemos decirte nada al respecto. Y si me han dicho algo, evidentemente no os lo puedo comentar. Por respeto y por educación y por amistad. Pero sí que no ha sentado nada bien. En absoluto. Vamos, es que a mí no... Ya yo soy alguien que conoce a Alex hace años. No tengo ninguna vinculación con él, más que la de amistad ínfima, conocimiento por ser el piloto y yo periodista que he entrevistado en muchas ocasiones. Y ya me ha sentado fatal. Cuando esta mañana he leído la entrevista de Zach Brown en RN365 y he dicho, ¿cómo? Me he esperado a una hora prudencial, he llamado. Y... Y hasta aquí estamos. O sea, sí, sí, tiene pinta de que es serio, ¿verdad, Zach Brown? Pues bueno. Que le pregunten a otros pilotos también, a lo mejor. Solo digo eso, que le pregunten a otros pilotos si la relación con Zach Brown es tan buena. Por ejemplo, sin entrar en detalles, que le pregunten a Daniel Ricciardo. Ya no voy a hablar de otros pilotos. Que le pregunten a Daniel Ricciardo si Zach Brown es un tío legal o no. Porque Zach Brown, acordaros que este año le atizó por todos sitios. Y fue Andreas Seidel, el que ya tampoco está en el equipo, el que se ha ido a Sauber, futuro Audi, quien le defendía públicamente. ¿Os acordáis? Que Andreas Seidel defendía públicamente a Daniel Ricciardo mientras que Zach Brown le pegaba unos palos tremendos diciendo, este no se entera de nada, este no hace nada, este tal. O sea, ahí ya demostraba cómo era Zach Brown. Y no solo con Daniel, con más pilotos. Con más pilotos ha tenido esas actitudes. Andreas te caía bien, monobox. Sí, es que Andreas Seidel es un tío... Andreas es un tío que toca el tema. Y por eso se ha ido. ¿Poli bueno o poli malo? No. No. Si fuera poli bueno o poli malo, Andreas se hubiera quedado al lado de Zach Brown. Andreas les ha dicho, ahí os quedáis. Y yo me voy a trabajar a un sitio más serio en principio. Que no digo que no lo sé al final, nunca se sabe. Pero a un sitio más serio en principio. ¡Suscríbete al canal!